¿Qué es la vacuna? Lo que puede pasar es que cuando estemos todos vacunados, porque hoy las vacunas están llegando y hay vacunas, que si estamos todos vacunados, por más que haya casos nuevos todos los días, nuestra ocupación de las terapias va a ser muchísimo menor o quizás nula o sin fallecidos. Entonces, por favor, todos los que están dentro de los que se pueden vacunar, que son los mayores de 18 en adelante, todos pueden vacunarse. Y hoy los de 12 a 17 con factores de riesgo ya se pueden inscribir. Entonces, por favor, acérquense a vacunar. Con respecto a la vacunación, nosotros ya aplicamos 415.911 primeras dosis y 115.456 segundas. Para los que preguntan, aún no tenemos definición de cuándo llegaría la segunda dosis de Sputnik, ni tampoco hay ninguna definición desde la OMS o del Ministerio de Salud de Nación de hacer combinación de vacunas. Más allá de que hay estudios evaluando todo esto, no hay ninguna definición. Así que, en cuanto lleguen o cuando Nación nos avise que llegan más segundas dosis, se los vamos a avisar. Eso dependemos totalmente de Nación. Otra cosa importante es que sí hay que, cuando ustedes ven las segundas dosis aplicadas, que quizás son menos, sigue habiendo dosis. Lo que pasa es que lo que definió el Ministerio de Salud de Nación es que para aplicarse la segunda dosis de la vacuna Sinopharm son 28 días. Y para aplicarse la segunda dosis de la AstraZeneca son 8 semanas. Entonces, la verdad es que a veces no aplicamos habiendo AstraZeneca porque todavía no se le cumplen esas 8 semanas que definió el Ministerio de Salud de Nación a las personas. Con respecto a las dosis aplicadas por los sectores, ya sabemos que Salud tiene el 100% de aplicación. Tiene 17.271 primeras dosis, 45.211 del personal estratégico. Mayores de 60 se aplicaron 103.322 primeras dosis, que es un 94% de la población de mayores de 60 estimada a ser vacunada. De 18 a 59 años con factores de riesgo, 59.321 personas con primeras dosis. De 18 a 59 sin factores de riesgo, 190.515. Y de embarazadas, 271. Es muy importante los de 18 a 59 sin factores de riesgo. Solamente un 53% de los que están estimados en nuestra población, según el INDEC, que tenemos en esa franja etaria, son los que están vacunados. Entonces, estaría bueno que se acerquen muchos más a ser vacunados. ¡Gracias!